Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a absolutamente a todos aquí, a Adu, obviamente a la diputada, a los ministros, a nuestros amigos, a todos presentes. El Reino Unido le interesa muchísimo la colaboración en esta enfermedad y si puedo empezar con un toque personal, también yo pedí mi tío a la diabetes. Entonces, también es un tema que me toca personalmente a mi corazón. Bueno, pues quería empezar hablando sobre hoy y mis colegas están tan convencidos de la colaboración que me dieron muchas cifras, entonces voy a intentar no aburrirlas, pero dicen que 74% de las muertes premadoras en los países de ingresos bajos y medianos ya son de enfermedades no transmisibles como la diabetes. Es tres cuartos. Hablamos sobre COVID hoy, pero realmente tres cuartos de las muertes todavía tienen que ver con este tipo de enfermedad. Y como el representante de OMS ya ha dicho, eso es uno, más de uno y medio millones de personas en 2019 murieron de esta enfermedad. Por eso, el Reino Unido está tomando muchas medidas para apoyar a nivel internacional. Tenemos un programa que se llama Better Health, Mejor Salud y ahora tenemos 95 millones de libras estérligas para América Latina y los países de África, que va especialmente para intentar ayudarles a ustedes a fortalecer sus sistemas de salud, un enfoque específico en manejo de enfermedades no transmisibles como lo de diabetes y otras enfermedades así. Por ejemplo, en México tenemos, estamos patronizando un curso de desarrollo, un diplomado para enfermeras en el manejo de diabetes relacionado con la necesidad de tratamiento muy bueno desde la primera instancia de encontrar la enfermedad. Hablando sobre el futuro, el aumento de la diabetes tipo 2 se debe a las dietas de mala calidad y la obesidad, como han mencionado muchos. Y nosotros, entonces, queremos enfocar que prevenir esta enfermedad no es un tema de salud o no solo un tema de salud, realmente tiene que ver con la alimentación y la acción debe comenzar allá. Entonces, para nosotros, muy importante es el acceso a las dietas saludables, especialmente para los niños, como dijo el doctor Miguel, es como absolutamente fundamental el cambio en las dietas de los niños. Y también, para nosotros, también tiene que ver con la obesidad y la desnutrición. Entonces, combatir este acceso a dietas saludables para los niños es como una victoria doble, porque realmente involucra como el sobrepeso y también la malnutrición, diríamos. Entonces, esperamos que muchos países reformen sus marcos normativos para hacer que sus sistemas alimentares sean más sostenibles y se adapten mejor a proporcionar dietas saludables y prevenir enfermedades así. Y eso es parte de nuestra campaña en el Reino Unido para reducir la obesidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ambición de reducir a la mitad el número de niños que viven con obesidad para 2030 en el Reino Unido. Y establecer medidas para poner a la nación en forma y, obviamente, más saludable, pero también, en esta manera, estamos pensando que vamos a prevenir también, frenar un poquito el COVID-19 y proteger nuestro Servicio Nacional de Salud. Entonces, medidas para hacerlo que pueden servir para ustedes. Estamos introduciendo legislación sobre el etiquetado obligatorio de las calorías fuera del hogar. Eso es decir, en restaurantes, cafés, comida para llevar. Tenemos ya restricciones a la promoción de alimentos menos saludables por su ubicación y precio de volumen en tiendas y en línea. Y restricciones en la publicidad de este tipo de comida, especialmente en la televisión, después del 21 de la noche, que ya hemos identificado que es un tiempo especialmente arriesgioso. También estamos intentando trabajar a nivel nacional como internacional para promover diabetes, promover las causas de diabetes y realmente generar la conciencia de qué significa esta enfermedad y las causas. Y por eso estoy muy agradecida de eventos como lo de hoy. Nosotros ya tenemos un programa de colaboración más fuerte con países de esta parte del mundo, porque mucha de la práctica bien en el mundo viene de esta región. Hemos empezado con conversaciones con Chile y México, pero me encantaría también extender esta conversación y incluir Uruguay en eso. Entonces, para mí, un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.